Barranca Bermeja, vamos a Barbosa, allí están los festivales de Belén, digo festivales porque son tres, el de los grandes, el de los chicos y el de los chiquiticos. Pues vamos con Marisol Cruz para que nos cuente efectivamente cómo va a empezar ese festival de los chicos que empieza mañana. Buenos días, desde el 27 al 29 de julio se realiza el Festival Folclórico Estudiantil, cuna y gran semillero para el Festival Nacional de la Guavina y el Tiple que comienza en la primera semana de agosto. Desde hace 32 años el Colegio Nacional Universitario de Vélez inculca y promueve entre los jóvenes los valores culturales autóctonos. El amor por el tiple, el requinto, el baile del torbellino y el canto de la guavina serán los invitados de honor desde mañana en la institución educativa más importante de la región. Decir que nuestro Festival Folclórico tiene todo el ingrediente total de lo que es el folclor veleño. Invita a participar del principal semillero de jóvenes amantes del folclor. Los quiero invitar para que participemos los días 27, 28 y 29 del mes de julio a que participemos en el Festival Folclórico Estudiantil, donde tenemos diferentes eventos como la ronda folclórica, presentación de danzas, presentación de conjuntos, de copleritos, nuevas revelaciones del requinto y tiple en diferentes modalidades. Y por último, la elección y coronación de la nueva reina del Festival Folclórico Estudiantil. Durante estos tres días los estudiantes dejan de lado los cuadernos y los lápices para entregarse a su majestad el tiple, las carracas y los quiribillos que armonizan el más fino folclor. Con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López, informó para Oriente Noticias Marisol Cruz Díaz. www.gantro.com